Tú duermes con él y en la noche te recuerda el calma Eres un homil con el diablo en el alma Le dices que me odia y tú me amas Aunque solo sepas sexo me llamas Porque sigues con él, hoy yo quiero verte vivir No esperes que me pueda llegar Porque fingas que me siento contigo Es más rico que con él Dime por qué sigues con él Porque sigues con él Hoy yo quiero verte vivir No esperes que me pueda llegar Porque fingas que me siento contigo Es más rico que con él Dime por qué sigues con él Se la pasa maquinando una mentira todo el día A volársela a su mamá y quiere hacer una noche mía Escuché que le gusta mi picante Que le digo a su amiga Nadie como debe no me mete Si se mueve todo, se lo pongo sin contar Fumamos en el balcón Siempre la busco en el porch Y apenas es pa' cabrera en la range No tengo miedo, bebé, si no vemos la report Hasta fin de semana Ella en mi cama, mamá Tú también tienes conmigo Tú también tienes conmigo No tengo miedo, nada Dime por qué sigues con él Porque sigues con él Yo quiero verte morir Mi esperes que me pueda llegar Y me finas en el baño Y me digo un amigo que con él Dime por qué sigues con él Porque sigues con él Yo quiero verte morir Y me esperes que me pueda llegar Porque fingas en el baño Y me quedo conmigo Baby dime por qué, por qué sigue con él entonces Si me llamas pa' buscarte cuando él tiene tres a once La casa que me dueña Juan Ponce Se me trepa encima y me hace todos los movimientos de Beyoncé Baby yo tengo todas las retro once Tú sabes mi palabreo, él te canta las canciones de Bufonce Si lo pillo se va a quedar el amonce Las cadenas que se pone sin el pañal de oro son de bronce Ni un buchi, todo lo que usa tiene que ser buchi Nunca comí, la comen sushi en la buchi Tiene el pelo rojo, fuma y le combinan con los ojos Tiene que botar el panty sin la mano ¿Por qué sigues con él? Hoy yo quiero verte, baby No esperes que mi muerte llegue ¿Por qué finges, bebé, si estar conmigo es más rico que con él? Dime por qué sigues con él ¿Por qué sigues con él? Hoy yo quiero verte, baby No esperes que mi muerte llegue ¿Por qué sigues, bebé? ¿Por qué sigues conmigo no recorte con él? Dime por qué ya tienes en él Ah, 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 te prego de un baby Te prego mayor, forte Tienes su pressure, chiquitos Tienes cosas que se tie las malas Tienes mi herro Baby yo pinta a su estivo Me tengo primeras ¡Suscríbete al canal!